No sé que tienen tus ojos No sé que tienen tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amor del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amor del universo Me siento viviendo en tus labios Y amor del universo A Dios le pido olvidarte Y amor del universo Y amor del universo Tampoco me acuesto Y amor del universo Y amor del universo A Dios le pido olvidarte Gracias por ver el video.